Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. El proceso de paz realizado durante la presidencia de Juan Manuel Santos dejó en herencia una institución, una entidad que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida comúnmente como la JEP, J-E-P. Y en días recientes, esta Jurisdicción Especial para la Paz ha publicado cifras que triplican los estimados sobre el número de falsos positivos. Se trata de un drama humano absolutamente espantoso, pero también de una contienda política de altas proporciones. Recordemos a quién se llama o qué se entiende por falso positivo. Se trata del caso de aquellas personas que fueron dadas de baja, es decir, fueron asesinadas, y que se presentaron dentro de las estadísticas oficiales como miembros de la guerrilla, es decir, como enemigos del Estado colombiano y enemigos de la población colombiana, de hecho, pero que luego se demostró que no eran tales. Se presentaron como si fueran, por ejemplo, guerrilleros, y resulta que se trataba de personas inocentes en ese sentido. En muchos casos, labriegos, campesinos, humildes trabajadores. Estamos hablando entonces de miles de personas que han sido desaparecidas, algunas de ellas torturadas, y un número considerable asesinadas, sin que realmente hubiera ninguna causa que respaldara esas acciones extremadamente violentas. Es, por supuesto, una vergüenza de nuestro país. Es, por supuesto, un dato que deja realmente en absoluta desgracia los procesos de justicia y también procedimientos militares que se realizaron en aquella época. Por supuesto, cada una de esas víctimas es un escándalo. La cifra más pequeña de la que se habla es de alrededor de 2.200, 2.400 personas. Pero, según las investigaciones de la JEP, esa cifra podría ascender hacia algo más de 6.400 personas, casi el triple. Es aquí donde entra la discusión política en el sentido de utilizar estas cifras como un argumento en contra de la presidencia de Álvaro Uribe. Pero, si bien los procedimientos de investigación y la asignación de responsabilidades no es algo que yo pueda hacer, ni mucho menos, lo que yo sí puedo hacer como ciudadano colombiano y lo que yo sí puedo hacer como cristiano y católico es lamentar desde lo más profundo de mi alma que algo así haya sucedido. Nada más pongámonos, por favor, en el lugar de los parientes, de los amigos y conocidos de aquellas personas que fueron asesinadas en esas condiciones y que luego fueron destruidas moralmente, muchas veces ellos y sus familias, precisamente por relacionarlos con movimientos guerrilleros. Creo que esto tiene que hacernos pensar, más allá de colores políticos, más allá de las cifras, que repito, siempre serán escandalosas, que se trate de 2.200 o 6.200 personas, digamos que no es inmediatamente lo más importante aquí. Lo más importante es que eso sucedió, lo más importante es que hubo responsables, lo más importante es saber que se ha causado un dolor y una herida muchas veces irreparable en muchos hogares y que tomemos conciencia de cómo esto milita, todo esto se vuelve en contra de un verdadero proceso de paz. Pidamos al Señor conversión profunda de nuestros corazones y de todos los corazones implicados y descubramos que si hay un futuro, que ciertamente lo hay para Colombia, es indispensable eliminar cualquiera de estas prácticas, como también otras que ha hecho la guerrilla, ya se trate de ejecuciones sumarias, violaciones de niños o niñas, o también, obviamente, los secuestros. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!